Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo un playset de Play-Doh super divertido y aparte es nuevo, este es de Play-Doh Kitchen Creations o creaciones de cocinita y este juguete se llama batidora de postres, es una batidora como las que usan los chefs de verdad y con ella podemos hacer un montón de pasteles, galletas, cupcakes y golosinas super deliciosas aquí nos muestra otras opciones que podemos hacer y aquí está la caja por la parte de atrás vemos unos niños divirtiéndose mucho mucho con este playset ya saben que el Play-Doh es para niños mayores de 3 años, yo sé que me ven niños que son menores de 3 años vamos a abrirlo, a ver que nos encontramos por aquí vienen las instrucciones, acá está la máquina que es la batidora viene con moldes para hacer galletas y postres y este que es como el bowl tenemos Play-Doh, aquí vienen 5 botes de Play-Doh, esta es la base y tenemos una bolsita con muchas cositas, ahorita la sacamos a ver, primero vamos a armar nuestra base, vamos a hacer click ah, ahí está ahora podemos poner este bowl aquí, que a mí me tocó amarillo, en la foto sale azul pero este es amarillo, aún así está muy bonito ahí está, qué les parece vamos a ver qué viene en esta bolsita viene un extruder o pistolita moldeadora para las galletas y pasteles viene una espatulita, esto acá no sé qué sea vienen más moldes para galletas un platito con moldes, qué bonito y este que es el hendo o como la agarradera de arriba de nuestra maquinita y vienen tarjetitas, vean, nos enseña qué más podemos hacer este es un cupcake con bananas, súper bonito, vean este Play-Doh está súper padre, nos da muchas ideas de qué podemos hacer y eso me encanta a ver, ahora vamos a abrir nuestro Play-Doh y vamos a ver qué colores nos dieron este de aquí es Play-Doh Plus y tenemos Play-Doh blanco, amarillo, rosa, café y verde ahora sí vamos a comenzar ok, amiguitos, ya tengo mi máquina lista vamos a comenzar con nuestras creaciones y voy a hacer unas galletitas por aquí vamos a poner un poco de Play-Doh esta palanquita la presionamos hacia abajo y vean, vamos a ver qué es lo que sucede ahí tenemos nuestra primer galleta, vean, qué rica se ve nada más vamos a remover el exceso y aquí está nuestra galleta, súper rica ahora voy a quitar este, podemos poner este otro son moldes para poder hacer galletas y cosas ricas a ver, ahora vamos a hacer otra galleta vamos a hacer esta de acá ahí está a ver, qué tal nos queda oh, vean, qué bonita nada más tenemos que remover el exceso y nos quedará perfecta vean qué les parece, me gusta ahora con Play-Doh amarillo voy a hacer un cupcake metemos aquí el Play-Doh le damos forma lo podemos dejar adentro, yo lo saqué para quitarle un poquito el exceso ahorita que lo termine, pues lo podemos volver a meter ahora vamos a ponerle un poquito de crema de color rosa qué les parece el cupcake, que a poco no se ve súper rico así podemos dejarlo ahí o podemos sacarlo, como quiéramos ahora vamos a hacer unas galletitas y les quiero mostrar que estos moldes los podemos utilizar con la maquinita o sin ella, vean lo podemos hacer aquí en la mesa y nada más podemos presionar muy fuerte removemos cualquier exceso yo voy a hacer dos porque voy a hacer una galleta como una Oreo un sándwich y usando el Play-Doh blanco voy a hacer un relleno ven, qué les parece poco no se ve súper rica nuestra galletita vamos a hacer otra pero esta vez el relleno lo vamos a hacer de otro color vamos a hacer nuestro relleno de color verde vean, qué bonita ahora vamos a hacer una con Play-Doh amarillo y el relleno será de color rosa oh, vean qué bonito salió rosa y verde me gusta vean qué bonito quedó ahora vamos a hacer otro cupcake usando este molde y lo vamos a decorar con Play-Doh de color blanco vean, qué les parece vamos a poner nuestras galletitas en este platito vean, qué bonitas siento que nos falta una como de color rosa ¿no creen? vamos a hacerla super, ahora sí nuestro platito se va a ver mejor con varios colores ¿les gusta? bueno, qué les parece si ahora hacemos estos moldes que vienen en nuestra maquinita este de aquí parece que es un elefantito vamos a hacerlo de Play-Doh café sí, es un elefantito primero los vamos a hacer y luego los acomodamos este es un conejito perfecto porque ahí viene Pascua o Easter qué bonito conejito este de acá es una galleta de jengibre un gajo de naranja por acá tenemos una velita que esa así la vamos a dejar tenemos una manzana verde tenemos unas frutas y ahora sí nos toca poner todo aquí donde va y se va a ver bien bonita nuestra maquinita vean, qué les parece ¿a poco no se ve súper bonita? ya nada más por último vamos a hacer otras galletitas con este otro molde y vamos a hacer una de cada color ¿les parece? una de color rosa una de color verde amarillo café y blanca y vean aquí están todas nuestras creaciones bueno amiguitos yo espero que ustedes hayan disfrutado mucho mucho este video al igual que yo me encanta jugar con Play Doh si les gustó este video y quieren ver más videos de Play Doh por favor denle muchas manitas arriba a este video también comenten en la parte de abajo cuál de estas golosinas fue su favorita el mío fueron todas me encantaron todas todas nuestras creaciones los quiero mucho gracias por ver suscríbete si no lo has hecho aún y nos vemos pronto en un próximo video hasta luego bye 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 Adiós. Adiós.